La bandera azul ya ondea por séptimo verano consecutivo en Playa de Arinaga. El emblema, otorgado por la Fundación Europea de Educación Ambiental, reconoce la limpieza y calidad de las aguas, la gestión medioambiental y los servicios a disposición de la población, tales como duchas, baños públicos y socorristas. Un año más arrancamos el verano con una grata noticia, volver a izar la bandera azul como un reconocimiento a las características, a las cualidades de este rincón de la isla de Gran Canaria. Sus aguas, su entorno, sus servicios nos hacen merecedores de este título y queremos compartirlo con la ciudadanía. La bandera es concedida cada año por un jurado internacional del que forman parte organizaciones como la Agencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Mundial del Turismo, la Federación Internacional de Salvamento y Socorrismo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza o la Agencia Europea de Medio Ambiente. Esto supone un importante respaldo al trabajo que viene desarrollando para la mejora continua de las condiciones y servicios de este enclave costero, cada vez más valorado tanto por la población local como por turistas y visitantes. Tendremos durante todo el verano actividades medioambientales repartidas en la avenida, algunas se harán en la avenida de los pescadores, otras en el soco negro y en el risco verde. Este año hemos incrementado el servicio preventivo de playa y esperemos que tengamos un buen verano y seguir prestando un buen servicio para los vecinos y vecinas y todas aquellas personas que se quieran acercar a nuestras playas. ¡Gracias!